Tengo dos maneras de esconderlo, una es esta Pero yo creo que si puedes, a ver, medio pan si lo puedes esconder ahí sin pedo ¿Dónde está el pan? 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 Bienvenidos sean ustedes a esta emisión de Ñam, Ñam, Extravaganza Donde todos las van a tragar y platicar Y hoy de beber también Estamos con el mero CEO del mezcal Ojo de Tigre También hace otras cosas, también es productor ejecutivo, dirige, actúa, guiona, Victor Tapia, Javi Noble Chavo Iglesias, por favor, reciban con un fuerte aplauso al señor Luis Carlos Méndez Hombre, muchas gracias, nunca me habían presentado como CEO de nada Pero es que si eres el CEO de Ojo de Tigre Creo que no, espero que no haya ninguna demanda por el título que me acabas de regalar Imagen de Ojo de Tigre Socio mayoritario, socio fundador de Ojo de Tigre Lleva el presupuesto de la marca Necesito saber, digo, para quien no conozca este anuncio Es una pieza bastante cómica Memo se rifa bastante Nuestro comercial, nuestra campaña Es correcto, la campaña de mezcal Ojo de Tigre Si te pasó esa junta similar O sea, este momento en el que estás con el güey de la agencia Un cielo azul con nubes en timelapse Tiempo pasa, azulitos, paleta fría Muy null Cuando uno empieza como actor, sobrevive de los comerciales Entonces yo hice muchos comerciales muy piteros Que si haces tu tarea en YouTube los puedes encontrar Donde me tocaba escuchar a ejecutivos o a creativos muy imbéciles Pero como tú eres un actor de 20 años, no puedes ofinar Pero te das cuenta que hay cosas que son muy estúpidas Entonces tienes que hacer el trabajo porque te están pagando para hacerlo Pero digamos que esa pieza tiene muchas referencias A muchas juntas y muchos creativos muy propositivos que conocí Ese momento en el que es el presupuesto de la marca y volteas como de... Sí Eso sí es verdad, eso sí es verdad Nos gastamos la mitad del presupuesto del año Es todo el presupuesto de los próximos cinco años, ¿no? Gracias a mis socios por ser tan atascados Ay, yo quiero ser tu socio, güey Sí, vamos a ver Después de la entrevista, platicamos Es un buen maridaje de comida del marisquito, ¿no? De la comidita de mar Así es Mezcalín, frío, con estar cruda Sí, sí, el mezcal tiene una particularidad Que es que va muy bien con muchas cosas Pero hoy les vamos a platicar de cosas más interesantes Con las que se puede maridar el mezcal Ay, qué emoción Pues vamos Yes, baby Pasemos El mezcal es una bebida alcohólica tradicional mexicana Que es el resultado de la fermentación y destilación del corazón del maguey Es una bebida que, literalmente, se hace con el corazón Oh... El maguey tarda de cinco a siete años en poderse cosechar Siete años haciéndote un mezcal Y para que tú te lo tomes de a shots Gordo atascado Después se cortan las pencas para que te quede el corazón También llamado piña Que se cuece y se muele para después ser fermentada Y destilada dos veces Actualmente, el mezcal cuenta con denominación de origen Que hace que esta bebida solo se pueda producir en algunos estados de México Pero eso no impide que el resto del mundo se embriague con este místico brebaje De México para el mundo Como Los Ángeles Azules Fuimos a beber con Luis Gerardo Méndez Que aparte de ser un gran actor y productor Es más que nada un borracho de categoría Y un verdadero fan del mezcal Nos invitó a tomarnos unos mezcales, ojo de tigre Y nos dimos cuenta de que no solo necesitas ojo de tigre para encontrar un buen mezcal Sino también se necesita garra para tomárselo ¡Salud! ¿Qué tan? Porque sé que eres muy clavado en el tema guión, etcétera Sí O sea, has llevado más allá de la actuación De hecho, todo esto es un guión Sí Pero somos muy naturales, ¿no? ¿Qué tanto se te da la vida de contratos? ¿Tú no leíste el guión que te mandó a mi oficina? Yo estoy respondiendo a mis preguntas Que es la que mandó a tu oficina Luis Gerardo, pláticanos de tu proceso actor Luis Gerardo, ¿cómo eres para ser tan chistoso? No sé ¿Cubricante social? Sí Mira, justo está llegando lubricante social Perfecto Bring it on Muchas gracias ¡Hala madre! Pues esto es lubricante social Híjole, justo yo te quería impresionar con esto Pero veo que se me adelantaron Ah, tú decías primero el mezcal No, no, no Es que el mezcal va muy bien con los sostiones ¿Sabías eso? Sí Sí En los tonos te ponen como el shotcito este Que lleva clamatito Sí, sabía Y te lo echas así Creo que esto no es mezcal ¿Tiene mezcal? Sí, sí, tiene mezcal ¿Qué tiene esto? Clamato Tiene moción con clamato y mezcal ojo de tigre Aquí tengo mi acordeón personalizado, ahorita se los presento Yo quiero la forma, quiero la forma bruta de ojo de tigre Pásenos las botellas, que parezca comercial esto Vamos a caminar a su chadre Ahí está ¿Qué? Nos lo vamos a matar Este es nuestro bebé Y luego nos tomamos un mezcal Órale, va Este es el bebé, ¿cómo surge el proyecto? No mames, llevas un clamato Dije que era un lubricante Bueno, este es nuestro bebé Es un ojo de tigre A mí siempre me gustó el mezcal Desde que... Bueno, no siempre Cuando... Yo soy de Aguascalientes Lleva Aguascalientes ¿Dónde no te tapo tu cara con mi logo? ¿Dónde está más encuadro? Para que parezca más comercial ¿Ahí? ¿Ya lo habías probado o no? Sí Sí, ya lo habías probado Porque me dijo Sebastián Yatra Sí, sí Muchas gracias Saludos a Yatra A Sevi Como le decimos A Sevi ¿Sí? En el lubricante social Sevi A Sevi, ¿no? Cuando llegué a la Ciudad de México Todo el tiempo van a estar entrando cosas, ¿verdad? Sí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aparte, este le queda... Todo está frío No, no, no Porque iba a chopear la piña Yo justo te iba a preguntar Como, órale Este c***o sabe A ver, ajá A ver, no La piña se chopea en el mezcal Si quieres ser un conocedor c***o Chopea la piña en el mezcal Pero es que no está tan mal No, güey No está La gente te va a ver raro Pero está rico No, porque va a decir ¿Me soy el CEO del mezcal? Que no soy el CEO ¿O qué eres, entonces? Posible CEO El dueño Soy el dueño de la marca Es diferente De los anuncios De los anuncios Me dijo Javi Noble El CEO El CEO trabaja para mí ¿Para que eres algo de la maquinita? Eso fue lo que me dijo Fue lo que me dijo Qué buena memoria tienes Tengo muy buena memoria Soy tu fan Estoy como conteniendo mucho Pero soy tu fan Bueno, cuando llegué a la Ciudad de México De Aguascalientes A estudiar actuación Empezaron a ponerse muy de moda Las mezcalerías en la Condesa Salíamos de la escuela de actuación O salíamos de función de teatro Y nos íbamos a tomar un mezcal Y ahí fue cuando descubrí el mezcal Y desde la primera vez que lo probé Me voló la cabeza Como que me gustó mucho el sabor Me gustó mucho la borrachera que te ponía Que era como más mística Como más presente En Aguascalientes es como de chela, ¿no? Sí, de chela De pomito De chela Es que no puedo decir ya las marcas De todos los alcoholes que tomaba Porque sí, yo Pero sí Otros alcoholes No tan chidos Y entonces Cuando descubrí que la borrachera del mezcal Era como más Estás como más presente No es como la borrachera de tequila O de otras cosas Que vas como dando tumbos, güey, ¿no? Como aparte es así, ¿no? Porque suben Van subiendo, van subiendo ¡Ay, qué tal! ¡Adiós, Juan Gabriel! Uno más y ya está Sí, sí Sí, 100% Y de ahí me volví un nerd del mezcal Un empresario gringo muy cabrón Que es dueño de unos chocolates muy cabrones Que no voy a decir el nombre para no quemarlo Iba a sacar su marca de mezcal en Estados Unidos Y me habló y me dijo Quiero que seas la imagen de mi mezcal Su mezcal se iba a llamar Kimo Sabi Que quiere decir como Trusted Friend Native American Entonces estaba todo mal Era como un norteamericano Que quería ser dueño de un mezcal Que su nombre era Native American O sea, todo estaba mal Y quería que yo fuera la imagen Pero era un tipo fascinante Entonces tuve mucho Era como ¿Viste Club de Cuervos? Sí ¿Te acuerdas de Ricky Lamas? Sí Era como un Ricky Lamas millonario Igual hablando así Con ese atento peculiar No, porque este era Era muy como de Texas Pero sí Era como ese arquetipo Y entonces Total que tuve muchas conversaciones con él Y al final le dije que no Porque pues no hacía sentido Pero fue como Inception Como que se me quedó en la cabeza La idea dando vueltas De Ah, pues estaría chingrón No solo ser la imagen De una marca de mezcal Sino Tener una marca de mezcal Y un día se lo platiqué A mi manager en México Me dijo Pues deberías tener tu marca de mezcal Y nos cagamos de risa Como Ay, si no Y luego Y luego fue Alguien está fumando marihuana Ya lo hice No, m*** Pues pónganse O sea Ese es otro lubricante social, ¿no? Ese es el mejor lubricante Ese es el mejor lubricante Y bueno Entonces Long story short Dijimos Hagamos una marca de mezcal Y desde ese momento A que lanzamos Ojo de Tigre Pasó un año Nos tardamos un chingo En diseñar la botella ¿No? Que la botella está inspirada Como en las anforitas Como Antiguas Antiguas Mi abuelo es campesino En San Luis Siembra frijol y cebada Y tenía una anforita parecida Y el ojo de tigre El nombre es porque El ojo de tigre Es como una piedra Semipreciosa Que es como un amuleto De buena suerte Y para nosotros El mezcal Es eso Como un amuleto De buena suerte Que siempre me doy Un traguito ¿No? Un traguito nada más Antes de salir A una función de teatro O antes de una premiere O sea es como Este pequeño ritual Que tienes como O algo Algo en escena Como muy icónica Pero no No para cada escena Si no Lo gustaría ¿Cómo es? ¿Chupar y platicar? Tragar y platicar Chupar y platicar Chupar y platicar Chupar, tragar y platicar Aquí están fumando Mucha mota Aquí están fumando Mucha mota El sitio es para que Se lo echen al Tijuana Ah vaya ¿Al qué? Dafne? Tijuana El Tijuana El Tijuana ¿Qué tiene? Ya jugo de almeja Un poquito de mix de salsas Camarón Afeitunas Un poquito de pino Cacahuates Y ponía la chévere ¿Y se lo pongo así tal cual? Así es Qué belleza Pero nunca había visto Que tienen cacahuates japoneses O sea este si es un maridaje Muy particular Del mezcal El mezcal Ahora ya saben Que la piña se chopea Y que le va muy bien El cacahuate japonés Muy bien Está bueno Porque me quedé con la curiosidad De este Este chavo de ahí Este es el reposado Y este Le va muy bien A los postres O sea como Como de digestivo Pues con O con una capirotada Güey Con un strudel El de manzana Tienen aquí un pie de higo ¿No te quedaría bien? Cabrón Aguantamos al postre Para No más que si quiero Sí ¿Es un poquito más perfumado? Sí Es un poquito más dulce Este Este si está Añejado en barrica Y entraste entonces Se te ofreció esta posibilidad De ser imagen de la marca Pero tú diciendo Yo productor ejecutivo Dijo No Ya habías trabajado Como productor ejecutivo En otras cosas Y que este va a ser El productor ejecutivo De mi mezcal Sí Como que no me interesaba Hacer la imagen del mezcal Me interesaba Hacer lo que hicimos Que fue ir a los campos de agave Entrevistar a los maestros mezcaleros Diseñar el líquido Que nos tardamos como un año Lo que creamos con Ojo de Tigre Era crear Como dice nuestro comercial Que tanto te gustó El mezcal para todes O sea un mezcal Que le guste a los nerds Del mezcal Que tienen un paladar Muy sofisticado O a la gente Que nunca ha probado el mezcal No sé Muchos norteamericanos Son de Oh no Es too smoky Es too smoky for me Y es como Prueba Ojo de Tigre Y es mucho más suave Pero es igual de complejo Entonces decimos Que Ojo de Tigre Es como una puerta Para que conozcas El mundo del mezcal Ojo de Tigre En el mejor de los casos Te llevará después A probar un madrequish Es la marihuana De los mezcales Te va a abrir la puerta A otros ¿No? No sé si es la mejor analogía Pero bueno O sea Afortunadamente no eres creativo ¿No? O sea No te dedicas a ser comerciales ¿No? Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Ya me visualicé ¿Qué te motivó a decir Yo actúo, actúo chido Me voy a Casa Azul Estudiar a la Ciudad de México Ser un desadaptado social Primero Perdón que vaya Para atrás Se interrumpa ¿A qué te refiero Ese desadaptado social? Tienes que entender Que las personas Que vemos Lo que haces Vemos a alguien Que se desenvuelve Sí Ahora Después de un chingo De años de terapia Pero en la secundaria Yo era El chavito incómodo Que no tenía muchos amigos Porque no eran Ni de los deportistas Ni de los populares Ni de los nerds O sea No entendía muy bien Qué pedo con la vida Y un día En una clase de química Me pusieron así como En el pupitre Como estoy contigo ahorita Al lado del güey Más popular De la escuela Como ahorita Se llamaba Carlos Góngora Saludos a Carlos Góngora También usaba chamarras así Ajá Sí tenía como esa onda ¿Sí? Ajá Y como que le caí bien Como que le parecí Que era cagado Y entonces me adoptó Como su mascota Como de estás chistoso Ajá Ajá Caña conmigo Sí Te voy a volver popular I'm gonna make you a star Y él fue el que me dijo un día Güey Deberías entrar Al taller de teatro Pues como que El güey dio algo ahí ¿No va porque sí? Sí Como yo lo veía como mi sensei Dije sí señor Lo que usted diga Y pues es así El lugar como un degli Güey O sea me paré en el escenario Y sí fue así Ah no mames Esto está muy ch** Disfruté mucho El proceso de trabajar Con los compañeros El crear un personaje Y ahí empezó la cosquillita Pero el día que dije Quiero ser actor Fue un día que Hicimos la obra final Del año Del taller de teatro Y mis papás estaban divorciando Y la obra de teatro Que estábamos haciendo Ay va de eso Que empezaste a ver su dolor Al ver la interpretación Que tú estabas haciendo Ajá Mi personaje tenía un monólogo Donde hablaba de lo que sentía Que sus papás Se divorciaran Y que su familia Se fragmentara Y a mí me estaba pasando eso En ese momento en mi vida Y mis papás estaban En primera fila Y yo estaba en prosenio Para la gente que no sabe Prosenio es La parte de hasta enfrente Del escenario en el centro Entonces mis papás Estaban a un metro de mí Cuando yo estaba hablando De lo que sentía Este personaje Que en realidad era yo Yo sentía que cada palabra Que estaba diciendo Los estaba afectando Muy c****** Y ahí fue donde entendí El poder del teatro El poder del teatro Y del cine Que es espejear al otro Y en el momento No sentiste como Chale Ahora mis papás Están llorando Por una actuación mía O sea El conflicto mental Que sucedió adentro ¿Cuál fue? No ¿No dijiste esto está finísimo Y le voy a seguir dando? No, no Sí, o sea Solo sentí O te subiste al coche Y dijiste como ¿Eh? Para que vean Todo eso Está pasando Exacto ¿Todavía se quieren separar? ¿Eh? ¿Todavía creen que es lo mejor? Pasando el video Gracias Mariana Tú también estuviste bien ¿Eh? Vamos a la casa Quiero un danonino ¿Quieres una testarita? Sí, claro No, quiero un danonino Quiero un danonino, güey ¿Quieres hablar de la nueva moda Que vamos a imponer? ¿Cómo era el dipeo? ¿El dipeo de piña? ¿Cómo era? Fíjate que yo decía El chopeo de piña Pero el dipeo está más pro Dafne que es nuestra embajadora De Ojo de Tigre Y ahorita se las voy a enseñar Se las voy a presentar Que ella es así Una genio De la mixología Y la sofisticación De nuestros destilados Se está retorciendo Como lombriz De ver que De lo que estamos hablando Es de que se puede Chopear La piña Pero es una tendencia O sea Es más Demostremosle a Dafne Que Yo creo que Es lograble Yo creo Dafne ¿Qué sucede? Yo creo que lo importante Es que las cosas Sean también Sin pretensiones Y si la gente disfruta Chopear la piña En el mezcal Está chingando ¿Cuál es el mejor mezcal? El que uno disfruta Acompañado de sus amigos Ojo de Tigre Ojo de Tigre Ahorita ahora Sandía Y mango Con sandía puede ser Con frutas tropicales El dipeo El dipeo profesional Y si la gente Te ve raro Que te valga madres O sea La gente que inicia Tendencias Tiene que arriesgar Y hay gente Que no le va a gustar Pero cuando impones Una tendencia Sucede Eso Esto se está logrando O sea Hashtag Dipeo con piña O chopeo con piña Es más Utilicen la que quieran Dipeo con piña Está mucho Dipeo con piña Te queda dipeo con piña Eso sí podría ser Nuestro nuevo Eslogan de la campaña Y ahí sí Podrías tener Una porción Muy pequeña De acciones De la marca Un cameíto Un cameíto De acciones De la marca No te pensaba Invitar al comercial Te iba a dar Acciones de la marca Ya puse esto yo En tendencia Si en redes sociales El hashtag Dipeo con piña Ojo de tigre Llega a más de 15 mil tuits No, espérate No es tan poderoso Bueno Bueno ¿Qué es que soy Juan Pazurita O qué es Ok Si llega a A 15 mil tuits Te damos un porcentaje Espérate Algo más grande No, espérate Una dotación de ojo de tigre Olvida el punto 01 Vamos al punto medio LG Si logramos El hashtag posicionado Solicitando al público 10 mil likes Hacemos un episodio especial En Oaxaca Con nuestros mezcaleros Viendo el proceso Que tuviste que pasar Porque ahorita suena como que No, está bien para hacer un mezcal Y es ir a meterse A observar un proceso Me encanta Pero solo si llegas A 15 mil likes Eran 10 mil 10 mil likes Si no llegas Si no llegas No solo no te voy a llevar Sino que estás vetado Del palenque ¿En el video o en un tweet? Es más En el video 30 En el video 30 En el video 30 Ayúdenos A ver si se logra No cago ese tipo de cosas Pero estaría chido grabar Desde Oaxaca Ándale Ahora volvamos a tu llegada a México Sí señor Te convenció tu compa El cool Super cool De su chamarra de piel Galancísimo Sucede Tienes este momento Con tus papás En el que dices Wow La actuación trasciende Toca fibras ¿Qué te llega a decir Voy a irme de Aguascalientes Para ir a triunfar a la ciudad? Yo no sabía Si quería ser actor O cantante O conductor No sabía bien qué pedo Yo vengo de una familia de doctores Lo que pasó es que A mí me gustaba Yo era muy fan de MTV Yo quería ser BJ de MTV Ese era mi sueño Me la quería ser Gabo Cuando tenía 18 Yo quería No Gabo Gabo era mi escuela El pocas No yo quería ser Arturo Hernández Ah el Turri Claro sí Que aparte Rockstar Artureando por Latinoamérica Le mando besos Al pinche Arturo Hernández Yo quería ser como Ruth Como Edith Como esos BJs C******ones de los noventas Muy cool Muy cool Yo no era tan cool En los noventas Ni remotamente Pero bueno Un día MTV Quería nuevos BJs Hicieron una audición En el Palacio de los Deportes Unos BJs No Con BJ Ajá Yo dije ¿Qué productor es ese? Es la segunda vez Es la segunda vez Que hablas de m***adas En este espacio Bueno ¿Qué hambre tiene? No sé Tus lapsos lingües Están muy c******ones Y ahí hay un baño Pero O sea Niame Ya me hace tragar y práctica O sea No sé Y hicieron una audición En el Palacio de los Deportes Fuimos como Dos mil p******os Que queríamos ser BJs Y qué crees Que me quedé Entre los últimos cinco Y entonces Me volaron de Aguascalientes Los de MTV A sus foros Me tocó entrevistar a Molotov Me vistieron súper cool Como casting además Sí Era como Como si fueras BJ por un día Y entonces Tenías la vida de un BJ De MTV por un día Entonces Entrevisté a Molotov Me vistieron súper cool Presenté videos Al lado de los otros cuatro finalistas Y pues luego Hicieron piezas con eso Y la gente votaba Por quien querían que fuera el BJ Que se iba a quedar Me volví el güey más popular De Aguascalientes En ese momento Era como No m****es Este güey va a ser BJ Y va a ser BJ en TV Y qué crees Que no No me quedé Y entonces Después no era el más popular Era el Al que nadie quería saludar O sea Qué duro Aguascalientes Es durísimo Pues imagínate Que después de esa experiencia Estaba otra vez sentado En mi clase de contabilidad Y entonces dije No a la ching**a Ya no puedo estar En mi clase de contabilidad Y entonces Engañé a mis papás Les dije que La gente que estudiaba marketing En Ciudad de México Tenía mejores carreras Que la gente que estudiaba marketing En Aguascalientes Probablemente sea verdad O sea Viva Aguascalientes ¿No? Pues decidí venirme para acá Y entonces En la mañana estudiaba actuación En las tardes mercadotecnia Y en las tardes En la noche Hacía castings de comerciales Para mantenerme Empiezas como me comentabas Afuera Podemos hablar de esto Que está llegando a la mesa Siento que escucharon Muchas veces Que querías Dar Que quería como Gojo Y mira Sabes que lo pensé Pero dije Ya no voy por el tercero Porque ese es strike Al cliente Al cliente Al cliente En lo que pidas Dije Si hago un tercero Voy a decir como ¿Sabes qué? No Estoy bien Estoy bien Gracias Gracias No voy a hacer a Víctor Tapia Este Perdón, perdón Chupar y platicar Sí Uno le dije que chup Bienvenidos a una edición más De chupar y platicar Bienvenidos Bueno Puedo continuar con todas las dudas Que tengo legítimamente Como fan Del tipo que te he seguido Con esta duda Tengo legítimamente De persona que posiblemente actúa A persona que ya actúa Persona que actúa O que posiblemente actúa Creo que le va a parecer Más interesante a la gente Tengo un callback mañana Ok ¿Qué hago? Ok Es con una persona importante ¿Ah, sí? Sí Ya me avisaron que va a estar ¿Y te gusta actuar? Trabajado además Con esa persona Ajá Sí Muero por actuar este año Dime quién es la persona No porque se ceba No porque se ceba Ah Ok Ok ¿Y tienes un callback Con esta persona? Sí ¿Qué me recomiendas? Giant callback Callback es Después del casting Te hablan frente al director Posiblemente unos productores ejecutivos Y uno de los escritores Si esta persona O esta actriz Te pidió Es porque probablemente Vio algo en tu trabajo Que le gusta mucho Esa cosa como lo vi el diablito Y eso Algo quieren de ti Para que vayas Ese día y lo aportes Gran invitación del diablito Ay, ya Tómate otro mezcal Muy cabrón Sé tú mismo Sí O sea Juega el personaje Pero esa Tu esencia Tiene que estar ahí Porque esta persona te pidió Porque quiere ver algo Que ya vio Que haces A lo mejor te estoy dando Es un consejo terrible No Pero siento Mi intuición me dice Que sí es correcto Necesito saber ¿Por qué conectaste tanto Con el incidente Del perro en la medianoche? Porque es preciosa esa obra Hay veces que Cuando te llega una película O cuando te llega Un texto de una obra de teatro No sé cómo explicártelo Como que es una Cuestión de la tripa O sea Es una Empiezas a leer las páginas Y es como una Punzada que sientes En el estómago Que es de Esto es lo que tengo que decir A las cuantas hojas Dijiste Voy Mira te voy a poner Lo que me pasó Con el curioso incidente Fue muy c***rón Porque yo ya tenía Yo iba a hacer una serie Ya tenía firmada una serie Que empezaba a filmar Como en dos semanas Y entonces Francisco Franco Que era el director Del curioso incidente Del perro en la medianoche Me mandó el texto Y me dijo Luis Tengo esta obra Quiero que la hagas Es para ti Y le dije Pero sí Pero sí le dije Ya tengo una serie Increíble Y es lo que voy a hacer Y me dijo Luis por favor Le dije No Francisco En serio No quiero hacer teatro Ahorita Y me dijo Solo lee la obra Solo léela Y me mandó el guión El texto Y lo empecé a leer Y en la página 4 Le marqué a mi madre Y le dije No sé en qué pedo Nos estamos metiendo Pero cancela todo Tenemos que hacer esta obra Porque el curioso incidente Del perro en la medianoche Es una obra de teatro Sobre un chavito Que tiene síndrome de Asperger Que está dentro Del espectro autista ¿Y por qué en la página 4 Dijiste Quiero hacer este personaje? ¿Algo conectaste Con el Luigi M pequeño Y como no tan popular Como decidido A una misión Como Porque Spoiler alert Sin spoiler alert El final que tiene Es muy bonito Porque yo sé Que puedo salir adelante Y yo sé Que yo escribí un libro Y ya he salido adelante Y por eso me voy a Bleep No voy a spoilearles A donde se ve el personaje Al final Sí, la última línea De la obra de teatro Es yo puedo lograr Lo que sea Porque ya escribí un libro Ajá Porque escribí un libro Ajá Tienes muy buena memoria Güey No, solo te A ver No tengo como decirlo bien Llevo como Desde que empecé Esperaba esta entrevista Te lo juro En realidad Escuché Que creaste este programa Para entrevistarme Para ti Eso sería medio creepy Probablemente estabas Como en el top Cuando bajé Y dije como Pero tú también Puedes lograr lo que quieras Tú puedes lograr Lo que quieras No has escrito un libro Pero tienes un programa Que se llama Y eso fue lo que te hizo Conectar con esas páginas En ese momento Lo que me hizo conectar No sé qué fue Fue hace 10 años No me acuerdo qué fue Pero era una cosa Como de Cuando hice obra de teatro Me pasaban cosas muy bonitas Que era que Al final de la función Salía del teatro Y me esperaban afuera Padres de familia Que me veían Y me abrazaban Y se me soltaban a llorar Y me decían Acabo de entender Qué es lo que tiene mi hijo O otros que me decían Tú sí sabes Tú sí entiendes Lo que tiene mi hijo Tenemos que Necesito hablar contigo Es real No estoy inventando Muchas veces Gente me dijo Ahora sé lo que tiene mi hijo Ahora sé lo que tiene mi hermano Esto es lo que tiene Y me ayudaste a entenderlo Desde otro lugar Con Javi Noble Me pasaba que llegaban También papás Y llegaban y me abrazaban Y me decían Güey Es que mi hijo Es igualito a Javi Güey No sé cómo controlarlo Güey Ya no sé qué hace Pero Lo que le la tarjeta Señor Pero llorando Güey O sea lloraban Y ese es un personaje Que entiendo Es algo muy cool Que has demostrado en tu carrera Que a pesar de ser un tipo hilarante Todo lo trabajas Desde el drama En la actuación La gente Te hiciste conocido Y viral por ese personaje Que te digo Tiene estas frases Muy épicas ¿No? El opa Que salgo a la maquinita Que cuando entrevisté a Gary Me decía Güey Yo hice toda una estructura De guión Pensando en referencias Tarantino Fight Club Etcétera Y al final La risa que explotaba En el cine Era la línea Que había improvisado Luis Gerardo Y que además me cuenta Que no ibas a hacer ese papel No Él te quería del hermanito hipster Sí Él me ofreció Hacer cha Que era el hermano hipster Y le dije Va Y me mandó el guión Y leí el guión Y cuando leía a Javi Noble Dije No, estás per... Me decía que estuviste necio Con el... Dije Este es el bueno Y le hablé Y le dije Güey No, no, no Yo quiero ser Javi Noble Y me dijo No, no, no Estás per... Pero ya me vas un muy buen rato En el mundo actoral Como para saber Que andarle Pisando la decisión A un director Bajo tu... Lo que tú crees Que es lo correcto No es una buena decisión ¿Y qué te hizo decir? No me importa Voy a ser necio Pero es que Gary Alarraki No era Gary Alarraki En ese momento Era igual que yo Estábamos empezando Nuestra carrera Y creo que eso es bien importante Como entender Que nadie está arriba de ti La gente con la que estás trabajando Es gente creativa como tú Estamos en el mismo proceso Vamos a crear juntos Nadie está encima de nadie Improvisábamos Porque Gary nos hizo sentir Como uno más del equipo Si el director a mí me hace sentir Como que soy un títere Pues entonces yo soy un títere Y mi creatividad se va al suelo Y entonces pues la magia no sucede Y no solo en la comedia En todo Y gracias Muchas gracias Oye y esto aprovechando Platicanos Un coctel que se llama La Chiapa Que es pepino macerrado Cilantro criollo Miel de agave Mezcal Y un poco de limón Esto está muy bueno Este es de los peligrosos Es como Ay me da otro Me da otro Y cuando te paras al baño Es como Ahorita vengo voy al baño Son esos Que no ves venir Sabe a pau pau Ay demora No te va a tomarte un pau pau No sabe a pau pau No o sea Como el recuerdo De lo bonito De las cosas dulces Que no te mareaban No No Totalmente Oh soy un héroe Pau pau we Es un pau pau Mucho más sofisticado Que un pau pau Delicioso pau pau O sea No vienes de un lugar de juzgar Yo estoy como Regresando a mi infancia Íbamos a eso Que estabas platicando De los personajes Ya me estoy empedando La clave Tú no puedes juzgar A tus personajes Como actor No lo tienes que creer Es un humano Tienes que entenderlo Tienes que ser capaz De ponerte en los zapatos Y ver el mundo Como lo ve Y pensar como piensa Ese personaje Y eso era muy clave Por ejemplo De Chava Iglesias O de Víctor Tapia En Arcos Justo ahí va a ir Que es un personaje Que yo trabajo mucho Con un coach Y que me ayuda A preparar mis personajes Y es un güey muy chido Que se llama John John Salchichón Cuando empezamos A preparar a Víctor Tapia Y le conté Pues es un policía De Ciudad Juárez Que pues está trabajando Con el narco Pero también le interesa Hacer su trabajo Y cuando empiezan a aparecer Estas mujeres muertas Que el güey Él no estaba de acuerdo Con eso Pero también trabaja Con el narco Entonces Trabajamos el personaje A partir de contestar Una simple pregunta Que es ¿Qué es la integridad? Y el proceso Que tenemos John y yo Es muy Me parece que es interesante Que es Primero tienes que contestar La pregunta tú No el personaje O sea ¿Qué es la integridad Para Luis Gerardo? O para Richie ¿No? ¿Hubo un voto pronto? No, no, no Es que a eso voy No hubo un voto pronto Me tardé Una semana En escribir Qué era la integridad Para mí Y cuando contesté Esa pregunta A partir de Luis Gerardo Ya ni siquiera La tuve que contestar Como Víctor Tapia Porque ya sabía Dónde nos íbamos A conectar O sea Dónde estaban Esos puntos De encuentro Que es Al final del día Un policía En México Ahora también Pero especialmente En los noventas Hay muchos policías Que sí tienen Una vocación De servicio Y que sí quieren Hacer un cambio En su comunidad Entonces Como un personaje Que tiene Estas circunstancias Como tan grises En su vida De pronto puede estar De acuerdo Con trabajar Con el narcotráfico Pero cuando empiezan A aparecer niñas muertas Eso sí no está bien Y le cala un chico Le quita el sueño Y eso sí Él siente Que tiene que hacer Algo al respecto Entonces Pues ahí Son personajes Como muy complejos Y con muchos Claroscuros Que hay que Abordar Desde esas preguntas Que son como Muy profundas Y muy complejas Y sin juzgar Y es muy bonito Porque entiendes A mí me pasó Que entendí La policía Desde otro lugar Completamente diferente ¿Cómo está otra pieza Que está en Netflix Historia de policía? Sí ¿Qué tal? ¿Cómo vi? Una película brillante En la actualidad Que aparte Si no espoilear Conoces al portero No quiero espoilear Para la gente Que no lo ha visto Pero es muy bella Esa parte en la que descubres Esta parte que dices Ah, esto había sido actuado Esto no El mismo asesor Que los ayudó A ellos a hacer Una película de policías Me asesoró a mí Para ser el personaje De Narcos ¿Es neta? Sí Y es una persona Muy chida Que es un académico Que lleva estudiando La policía Durante años En el país Y nos explicaba Que es un tema Muy complejo Mucho dolor Mucho cansancio Mucho Como Esta persona Quiere servir a su país Y todas las circunstancias No se lo permiten Sí Me pasaron dos cosas Que fueron cabrónas Una fue Que tenía que subir 13 kilos Para el papel Iba esa Y entonces yo pensé Bueno Subo de peso 13 kilos Que es un Es como Más que un embarazo Me dio demasiada risa Porque subiste la foto Ya que habías bajado Además La subiste así como Hey Chequen todo lo que engordé Y todo lo que volvió a bajar Para ese papel Y yo vi la foto Y dije Wow Así estoy ahorita O sea Este soy yo normal Este soy yo existiendo Cómo es tu dieta normal Y cómo fue la dieta De Víctor Tapia Porque estamos en un programa de comida Pues mi dieta normal Son comer como 2000 calorías al día Que eso es lo que come Una persona normal No sé tú Este puro pau pau Tiene 2000 No es un pau pau Es un delicioso pau pau Es un cóctel con ojo de tigre No es un pau pau Otro pau pau con ojo de tigre ¿Cómo se llama? Pau pau No es un pau pau Si la gente quisiera prepararlo En su casa Ok Vente El pau pau Ojo de tigre Se prepara de la siguiente manera Ok Es un cóctel súper fresco Súper sencillo Que hacen aquí en Costela Que se llama la chepa Wow Entonces lleva Miel de agave Pongamos de 15 mililitros Después jugo de limón Que sería Medio shot O medio caballito O 30 mililitros Cilantro Desinfectado Por supuesto Un poquito Y pepino Dos slices Entonces lo metemos A un shaker Mezcladora Buen hielo Mezcla El ojo de tigre De ese le ponemos Un shot completo Chequeamos Muchas gracias Pau pau Me gusta Creo que también Puede ser otro hashtag Pau pau ojo de tigre 15 mil likes 15 mil likes Programa en Oaxaca Gracias Gracias Daphne La dieta de Víctor Por favor Platícame La dieta de Víctor O sea De esto Tú lo subiste Miren qué vergüenza Lo tengo que subir Y es mi estado actual Puedo esconder cosas aquí Luis ¿Dónde está la servilleta? Nadie sabe Nadie sabe Pásame algo ¿Quieres este? ¿O lo escondo? A ver Esconde un mejillón Un pan Cómete un pan Cómetelo A ver Tengo dos maneras De esconderlo Tengo dos maneras De esconderlo Una es esta Pero yo creo que Si puedes A ver Medio pan Si lo puedes esconder Ahí sin pedo ¿Dónde está el pan? ¿Dónde está el pan? Entonces La dieta de Víctor Tapia Yo como generalmente Dos mil calorías al día Ahí tenía que comer Siete mil Y no solo era tragar Sino que también era Hacer mucho peso Porque no era solo hacer pan Era como Ensancharte Está durito Está durito Víctor Está como Sí Como P*** parejón Mejor día de mi vida Te excita Que te hable como P*** Víctor Tapia ¿Quieres que traga Otro de estos P*** pescadotes largos Y se lo retaque en la boca Ustedes han citado Mijicos en amor A Víctor Tapia Sí No como si ve al medrío No dicen como Solo pide comida O sea Te tienes que preparar hasta para engordar Claro wey Claro Porque quito a ñam ñam wey Hazte los intros No wey Porque Me estoy dando la grasa Porque había Porque había que subir Inteligentemente Porque luego había que bajarlo O sea Los 13 kilos No eran nada más de grasa Pero como subes inteligentemente Para luego bajar La mitad del peso Es de músculo Ya ahorita Porque claramente Esto es músculo O sea Yo creo que ya que lo grabaron Pueden hacer un acercamiento Y es músculo Lo que pasa es que Es un músculo que está roto Tócale Es un músculo que está roto No gracias Estoy bien Es un músculo que tiene como fibrosis No Estoy bien Muchas gracias Dime que es lo más fancy Que has visto en Arcos O en otra megaproducción de Netflix Como cuando trabajaste Con Adam Sandler y Jennifer Aniston O cuando se viste Ángeles de Charlie Que es lo más fancy Que has visto Que has dicho Órale yo acá Perrota de Aguascalientes Víctor Tapia en el mundo Que hasta tienes que contener Ah gracias Sí Completely normal Yeah Que por dentro Has dicho Órale Luis Lo hicimos Adam Sandler Tiene su trailer Su camper ¿No? Al lado tiene Una cancha de básquetbol Siempre Base Siempre No importa Donde estés filmando Cancha de básquetbol ¿Cómo llega ahí La cancha de básquetbol? No sé Está cerrada Ahí está No, no, no Está cerrada Está ahí al lado del camper Y esta parte que existe Que está palpante Todo el tiempo Al ego ¿Qué le hace? ¿Cómo lo bajas Para hacer este tipazo? ¿Querés? Gracias Ahorita Pues creo que los amigos O sea como La gente Como tu gente pues O sea mis amigos Más cercanos Los conocí en la escuela de actuación Aquí en En Casa Azul Y pues cuando tienes Cuando tu grupo Es gente con la que empezaste ¿No? Desde cero Es fácil recordar De dónde vienes Y entender que Que todo es temporal Son momentos Cuando Marina de Tavira Estuvo nominada al Oscar Por Roma A mí me invitaron A la fiesta de Netflix De los Oscars en Los Ángeles Y fui a la fiesta Y de pronto había como Estaba como la mesa De Netflix ¿No? Y estaba como la mesa de Roma Estaba Cuarón Estaba Yalitza Estaba Marina Reed Hastings ahí Ajá Medio Yo pago todo Invitaron también Yo pago todo Yo pago todo Yo soy el CEO Exacto Él sí es el CEO Soy Luis Gerardo Mendes Este ojo de tigre Llamado Netflix Exacto Y yo me llevaba muy bien Con Marina Desde hace mucho tiempo Y me acuerdo que llegué Y la agarré Y le dije No me a**es wey Qué pedo No me a**es Estás nominada a un Oscar Wey Qué se siente wey Qué piensas Y me dijo Ay querido Pues es un momento Mañana son los Oscars Voy Me siento Veo si me lo gano Y si no me lo gano Me regreso a hacer teatro Porque tu trabajo lo haces Porque amas tu trabajo No porque te ganes un premio O porque viajas en un avión privado Con Adam Sandler Por el momento del teatro Que fue como de las primeras veces Que tocó la actuación Sí, sí, sí Por eso es fácil O sea Como entender A qué estamos jugando O sea Que es lo importante Este punto en el que me imagino Un día Prendes la tele Y ves la televisión Y de repente voltear Y estar tú dirigiendo O sea Porque es algo Que mucha gente no sabe Porque no se queda a ver los créditos Pero diriges Has dirigido Varios episodios Y lo haces bien ¿Cómo te brincas ahí? O sea ¿En qué momento Voltas a la cámara Y le dices Que lentes Voy atrás ¿Qué lentes? Pásamela Voy a estar atrás Pásamela ¿Cómo te brincas? De esta percepción Como del actor Es un moped Que sigue indicaciones A decir Ahí tengo un moped Que sabe dirigir También La verdad Es gracias a Gary Alarraki O sea Que él es muy amigo mío Y que él fue el que me dijo O sea Él un día me dijo En Club de Cuervos Güey Mi esposa está a punto De dar a luz Paz Nos faltan tres escenas No me voy a perder El nacimiento de mi hijo Ya lo sabes hacer Vas ¿Y por qué te tuve esa confianza De ya lo sabes hacer? Pues porque llevábamos Trabajando dos años Güey Y yo soy un dolor de huevos Muchas veces Y es así de Gary güey ¿No crees que debería ser así? Oye Gary ¿No crees que este güey Oye Gary ¿No crees que este actor Está sobreactuado? Oye Gary O sea ¿Sabes como qué? Pues algo Algo sabes ¿No? Y ahí me aventó así Al ruedo Y dirigí tres escenas Y me la pasé de puta madre Y al día siguiente Le dije Güey Quiero dirigir un episodio Voy a preguntar una ñañada ¿Cómo es cuando diriges y actúas? O sea Vas Checa la escena Perdón Checa la escena Es como Ajá Ya está Listo Tiene su técnica Estamos corriendo ¿Cómo es? Tiene su técnica Tienes que tener A un Un poco de hueva A lo mejor Pero tienes que tener A un stand-in Slash actor Que haga lo que haces tú también ¿Y se sabe tus líneas? Y se sabe tus líneas ¿No te pusiste de b**** O sea Es como Sí, claro Voy a hacer un ejemplo muy burdo Que probablemente quitemos Es muy raro La primera vez que me tocó Dirigir un episodio Donde me tocó Por ejemplo Dirigir a Mariana Treviño Fue muy loco Porque Mariana Es una actriz cabrana Y somos los protagonistas De la serie Y de pronto era de Ay Mariana Pues esta la voy a dirigir yo Y Mariana era como O sea Mi primera escena Que dirigí Fue con Daniel Jiménez Cacho Ah Relax ¿No? Imagínate Es casi uno de los mejores De ese país Nada más El mejor Sí, no me atreví a decirlo Entonces imagínate Que pronto llega un p**** moco De 28 Así de Oye, Dani Pero pues ahí es donde uno Tiene que estar muy agradecido Porque ellos fueron muy generosos Conmigo Era como de Ah, güey Claro, va Vamos a hacerlo Y este pedo Ya para cerrar Siento que un día Prendiste la tele Y dijiste Ey, yo también estoy ahí En el Netflix Y ves a Wagner Mora Hacer Pablo Emilio Escobar Gaviria Y de repente Tenerlo esta temporada Dirigiendo Haciendo lo que tú haces Como ese proceso En el que dices You and me both ¿No? Sí, sí Fue muy bonito Y fue muy triste Y fue muy raro Porque todo fue en medio De la pandemia O sea Cuando conocí a Wagner En el set Traía dos cubrebocas Los lentes O sea Fue cuando El primer día Que me tocó trabajar Con Wagner Mora Fue el primer día Que regresamos a trabajar Después de que empezó La pandemia Hablando de ese tamaño De la producción Que eran narcos En ese momento Era como un Chernobyl Los entrabas Y todo el mundo Traía estos trajes blancos Esta entrevista Iba a suceder El año pasado Pero justo No se podía Porque me decían Que casi casi Te sacaban del camino Dentro de una bolsa Te ponían en la escena Y te volvían a guardar Sí Finalmente Hay dos preguntas Que siempre hago En ñam ñam Una es ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya sé que no nos vas a querer decir Pero no Nomás Tengo aquí ahorita Ojo de tigre Güey Nos has cojado de tigre Y comprado una botella Pero sé que estás haciendo Otra cosa Porque has Es productor ejecutivo Has hecho películas Recientemente Bueno, dos años Es que ¿No te pasa que estos dos años No cuentan? Porque fueron dos años muertos Estrenaste Hermanas Estrenos que Fue hace dos años Pero se siente reciente Sí ¿Qué estás haciendo ahorita? Tantito Dí tantito chismas Bueno, terminé de filmar Una serie para Netflix Que se llama Velas Corán ¿De quién? Está basada En las novelas De Paco Ignacio Taibo Velas Corán es un detective Chilango En los años 70's En México Es como una especie De Sherlock Holmes Chilango Es una adaptación De las novelas De Paco Ignacio Taibo Y se estrenará En algún momento De este año No te puedo decir Mucho más Porque luego Me van a castrar Te la pegamos Sí Te la vamos a pegar Perfecto Y también Aquí mira Que nos digan El unicornio Méndez Y estrenamos Una película Que se llama Me Time Que es la que hice Con Mark Wahlberg Y Kevin Hart Que se estrenará también Comedia me imagino Una comedia Enloquecidísima Wahlberg es un monstruo Y la final Esto sale los viernes A la una de la tarde Hay mucha gente Que ve esto en pijama Y me está tirando hueva El viernes a la una de la tarde Sí Te sorprendería Probablemente tiene una clase ahorita Probablemente algo tiene que hacer ahorita Y me trata de platicar Con gente que admiro Te admiro por las Todas las preguntas Que te acabo de hacer Que ahora tiene una respuesta Y te lo agradezco mucho Yo también ¿Qué le dices a esa persona? A ese sujete A ese sujete Que está viendo esto Huevoneando su cama Diciendo Sí, un día Un día Un día Pero un día Pues que dejen de huevonear A la una de la tarde Para empezar O sea ¿Por qué es este cabrón? ¿Eso? Pues o sea Primero El último ¿Qué es? ¿El cóctel que cierra? ¿Este qué es? Perdón Qué bonito Naked and famous Como tú Como yo al rato Naked and famous Por común es salir Sí Sí, muy bien El dedito El detalle del dedito Es bonito Como te decía Simplemente no se puede trabajar Con alguien que sigue en pijama A la una Sí Estoy completamente de acuerdo Bueno El mensaje para Estos chicos Que están en pijama Pues es que es un mega lugar común Richie Pero yo si era ese niño En pijama también Viendo los MTV Movie Awards Y diciendo Ah, yo quiero ser ese güey ¿No? Y luego me iba Mi clase de química De la prepa Pero pues tienes que parar Y tienes que irte Tienes que moverte Y tienes que buscar Cómo llegar a ese lugar En el que quieres ir Y no es nada fácil Y es muy c**rón Y vas a tener que hacer Muchas cosas Que a lo mejor No quieres hacer al principio La gente piensa Que mi primer película Fue nosotros los nobles ¿Sabes? Y que aparte piensan Como que Es que es un güey cagado O sea No, trabajo desde el dolor Trabajo desde Sí, sí, sí Y nosotros los nobles Me pasó después de 10 años De estar trabajando como actor Y mi primer trabajo Como actor vino Después de haber Estado en el Walmart Preparando arroz Verdevalle Ofreciéndolo a la gente Para pagarme la renta En la Ciudad de México Hey, Verdevalle No, Verdevalle No No Ok Ch*** tu madre Verdevalle Pero tenía trabajo Cuando no tenías Sí, pero me pagaban Una m***** Verdevalle O el RP De Verdevalle Fue Verdevalle Verdevalle Ch*** tu madre Verdevalle Ahora soy el CEO De Ojo del Tigre ¿Cómo ves? Dos sabores ¿Cuántos sabores Tienes tú Verdevalle? ¿Cuántos sabores Tienes Verdevalle? Tienes dos también Poblano, rojo, integral Sí, tiene más sabores Verdevalle Sí, tenemos más sabores De Ojo del Tigre Porque tenemos Pelando frente a Verdevalle Pero tenemos el Cercer También de Ojo del Tigre ¿Cómo ves? Ch*** tu madre Verdevalle Verdevalle Luis Benito Verdevalle ¿Qué le dice Al sujeto de la piñama? Creo que esa campaña Ya no va a suceder ¿Qué le dices Al sujeto de la piñama? Al sujeto de la piñama Eso que acabo de decir Ya lo dije ¿Qué ch*** tu madre Verdevalle? No, que vayas Que te pares Que vayas Que trabajes Que sepas que Tu trabajo soñador No va a ser el primero Que vas a tener Que hay que empezar Desde abajo Y que hay que partirse La madre Y que hay que Y que hay que escuchar No muchas veces ¿Y qué pasa si ya Entete 20 veces? Pues sigues adelante ¿Y si son 30? No m***s ¿Sabes cuántas audiciones Hice en Estados Unidos Antes de quedarme En mi primera película? 200, Richie Es 200 Te lo juro por Dios ¿Es en serio? 200 veces me dijeron No, no, no Tú ya llegaste a Los Ángeles Siendo Javi Siendo chava Siendo productor ejecutivo Bastante bien Ya en Cantinflas 200 audiciones 200 veces No, no It's not gonna work No, we love him But it's not gonna work No, hasta que un día Entiendes que estás haciendo mal Y es volver a ver de baile Un día entiendes que estás haciendo mal Y lo cambias Y las cosas pasan Entonces uno no llega a Adam Sandler A Jennifer Aniston gratis Hay muchos años de sacrificio Pues es que creo que es lo que es importante Lo que veo mucho en las generaciones nuevas Es como una cosa de Nah, wey Son unos p***jos O sea, estos wey son unos p***jos No me entienden, wey Son unos p***jos Porque todas las preguntas que tenía eran de acá De pan ¿Del pezón? No, de acá No, el pezón está acá Mi pezón está aquí Sí me creo porque sí lo vi Sí lo vi, sí está por ahí Ya mira, acaban de sacar shots para toda la producción Ojo de Tigre in the house Solo queda preguntarte ¿Qué calificación le vas a la experiencia? Le voy a dar un 10 Porque aparte está Alexander Swastegui Shoutout a Alexander Swastegui, perdón Está que lo viniste a Alexander Swastegui La mera pistola Calificación de experiencia Un 10 Un 10 plus 10 plus Y... 10 plus Gracias No, aquí Bueno, ok Híjole Con este shot en mano nos despedimos Les damos gracias por ver esta emisión de Llama de Extravaganza No olviden aventar el like para que logremos el episodio en Oaxaca Y nada, de verdad muchas gracias por ti, folks Richie Te quiero mucho Te admiro y te estimo Y para ti es fácil venir a comer a un lugar Pero yo esperé como 4 años por este momento Me alegra haber llegado ahí Salud Muchas gracias Gracias a ti Nos vemos la otra semana O cuando sea Ya no son semanales Pero es porque... Ya no son semanales Seguro mi sueño Listo, Luis Te cuidas Oye, solo recuerda Espera Solo recuerda que el éxito Es estar siempre preparado Y siempre traer tu amuleto Que se hace el mejor conviviente posible ¿Ok? Gracias, maestro Te lo prometo ¿A dónde vas? ¿Quieres? ¿Al mejor? No, no ¿No? ¿Vas para allá? Porque justo voy para allá, eh O sea, si quieres Te doy un montón Por acá Ok ¡Gracias!